Buenas tardes, buenos días, buenas noches ¿Cómo estamos? ¿En Toluarto? Siempre, siempre hay que estar en Toluarto Como ya sabréis En la run anterior Nos ha salido la R por Toluarto Y mirad lo que se ve ahí En el tracker, lo que no hemos sacado Ha sido una run Espectacular La verdad, el propio Delirium Ha visto a Wati y yo digo, hostia me mato No puedo, no puedo con Wati Me mato a mi mismo Así que gente, sin más dilatación Vamos al lío Para estar en Toluarto con Eden Oscar Coméntame compañero Vamos al lío Uy mira, somos Pluto Empezamos con Pluto Que bonito, mira Mira que mini Eden, ay por favor Que monada Que monada Que monada tío Ay Ay por Dios Ey Wati chiquito Wati infiniti chiquito Que bonito Infinitamente chiquito Si, si, si Wati chiquito Infinito Si, si Infinitamente pequeño Ah, vale Eh, vale A la siguiente Oscar Ya es que no puedo parar tío A la siguiente Oscar Si te viene bien Juega tú por tu cuenta Y te comento Vale, vale, vale Pues nada gente En la siguiente partida Un arranco en Oscar tío Encantadísimo No puedes cambiar tampoco el título No, risco Nada, da igual tío Da igual, no te preocupes Que bonito Que bonito Pluto Chiquitito No, a mi es que tampoco me deja desde Desde el menú tío Que bonito tío Empezamos con Pluto 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 No es que sea el perro de Mickey Ah, mira Ahora, ¿no? Ahora Ahora te ha dejado Es el Wati infiniti Niño Y ya Nada Dejalo Risco tío Dejalo No te preocupes Dejalo Es por el 23 Puede ser tío El 23 no deja Seguramente 5 minutos después Tío Tío Qué bonito Guati Chiquito Y yo Mira Hostia La Hostia La activa No me esperaba eso Por tener El cuerno De Loki Tío Hostia Qué guapo ¿No? Me gusta Jamás había Yo tampoco Es la primera Que lo veo Curioso tío Encima tenemos Buen T-Ray ¿Vale? Y tenemos un buen Y tenemos un buen daño Encima Ni tan mal con la stack Empezamos tío No me quejo ahora Si que ayer Me quejé mucho Porque esto Porque lo otro Porque no sé qué Porque no sé cuánto Pero ahora sí Hombre Por favor Que de vez en cuando Que el juego Se comporte ¿No? Que el juego Se comporte De vez en cuando ¿No tío? Que diga Hombre Hoy Guati ha sufrido Venga Vamos a darle El botoncito De que se lo pase bien Porque a lo mejor Con los títulos Del vídeo No es que vaya a ser muy Vámonos Vámonos Aquí no Espectacular No se puede Este chaval No se puede estar Más en tolo harto Este chaval No se puede estar Más en tolo harto Que barbaridad Muchísimas gracias Por esa pedazo de raid ¿Qué tal compañero? ¿Cómo te ha ido hoy Esa run tío? Tío Tu niño me ha ¿Qué niño? ¿Mi niño? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Ah vale 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 El forgote Ah vale Que ahora es mi niño Forgote Ja ja no ¿Qué ha pasado? Que grande Ojo El curve Ja ja no ¿Qué ha pasado? Gracias Que no Tío Tío A mí A mí la verdad Que Me gusta Tío Manejar Al niño Tío A mí la verdad Que Ojo Ojo No tengo llave No no Si me gusta Pero me ha petado ¿Qué ha pasado? ¿Se te petó el PC O Se te Grasheó? Literal Tenía vida Llena Y un negro Gordo Le hizo Insta Kill Crasheó El juego Y desapareció La run Hostia Que putada El niño Compluto Es muy Mono Si si El niño Compluto Es muy Mono Mira 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 Lo que Lo que Dispara La activa Esta Vale No voy a ir Al pato de demonio ¿Vale? Porque no tenemos suficiente vida Hemos ido ya Nada Nos vamos Nos vamos Tío Si Es por la Es por la El cuerno de Loki Tío Depende de las energías De lágrimas Que tú Que tú tengas Cambia La activa Esa Saludo Como estas Voy a verte a jugar Mientras juego A Isa Grande Compañero Gracias Tío Tranquilo Tranquilo Si no vale Speak Leo yo Ah compañera Perdón Mía Perdona Que falta Respeto Mía Ay Ojo eh Podemos sacrificar Aquí a gente Ay Que me da Hasta pena Me da Hasta pena Igual Dice Un mini El 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 A Isa Ahora dice ¿Sabes? No dice Dice Obligo a un niño A pincharse Espera Que Si Si sale La De esto Del sacrificio Esperate Y aquí va a salir La Magic Ven aquí Ven aquí Cuidadito Ven aquí Compañero Misi 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 Ven aquí F Misi Que tal Venga Ferna Tío Misi Ven aquí Pfff 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 Hello Hello Pfff Muchas gracias, FFCC Por ese boteo Yo ya lo siento, pero en mi canal al menos te voy a llamar FFCC Así te voy a llamar yo Yo lo siento Has hecho tú un canal Has hecho tú un perfil de Twitch Poniendo el teclado por lo mismo Y que salga lo que salga ¿Tú estás a casa? Así es como te voy a llamar ahora ¿O mañana? ¿Tú estás a casa? Ah, yo no sé para qué utilizo The World, pero bueno Sí, ya lo he visto casi tú ¿Sabe? ¿Sabe? Hoy que es viernes Porque estoy hasta perdido en los días Ha dicho, ¿eh? Ha dicho, ¿sabe? Sí, ¿no? Estoy perdido con los días, tío Con los guros, ¿eh? Te estás poniendo un nebozocio No, pon una de tus típicas frases que lee rápido la tía Lo que pasa es que depende de cómo tú pongas las interrogaciones y esas cosas, ¿no? Hoy es viernes de Tainte Magelina y... Y la holcurita Ven aquí No me enfada, pero me da coraje ¿Sabe? ¿Sabe? Ahí está Mira, chavales Tenemos hasta el... El perfecto de aquí Me lo han cambiado No Yo te veo el mismo todavía, ¿eh? ¿Sabe? Haber estudiado Ahí estamos Haber estudiado El guayense Hoy es viernes Vamos a partirnos la madre Sí Vamos a ir de cervecita por todo lo harto, gente ¡Denso! ¡Muchas gracias por ese follow! ¡Bienvenido al canal, tío! ¡Omañeja! ¡Todo homenaje! ¡Ay! ¡Jue! ¡Hola, Wati! ¡Hola, Denso! ¿Qué tal? ¿Muy bien? ¡Homenaje! ¿Qué ha dicho? ¡Homenaje! ¡Homenaje! ¡Hola! ¡Hola! ¡Brian, Rebollo! ¡Muchas gracias por ese hosteito, tío! ¡Homenaje! ¡Homenaje! ¡Con todo el homenaje! ¡En todo lo harto! ¡Con el... ¡Con el... ¡Con el mollete! ¡Con todo el... ¡Con todo el mollete! ¡Por las mañanas! ¡Con ese aceite de oliva extra virgen! ¡Tostaíto! ¡Que estés bien tostadito! ¡Ese mollete, gente! ¡Tú te has casa! ¡Yo sí! ¡Tú te has casa! ¡Yo sí! ¡Con ese mollete! ¡Ese sarmorejo! ¡Ese... ¡Ese jamoncito serrano, eh! ¡Oh! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Desproporcionado, eh! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Desproporcionado! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡A ver! A ver, lo sé Lo sé Algo... Me enteré Que mollete allí en Alicia Significa otra cosa Pero es que aquí en mollete Es... Es el pan, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Puede haber confusiones, ¿no? ¡Oh, bello! ¡Claro! Nos ha tocado La carta invertida De Moon, ¿eh, gente? ¡Hola, Wati! Mira, Martín Eso no se... Eso no se pregunta Tú... Tú tienes que entrar Afirmando De que estén tú todo lo harto Afirmando Tú entras y dile En todo lo harto Wati Y ya está ¡Pataplá! Está chiquito, sí Empezamos con Pluto ¡Eji! ¡Eji! ¡Uy! Ha dicho Así solo O sea, vale Tenemos Eucaristía Tenemos 100% de pacto Es por el... Es por los cuernos De... De este Es por los cuernos De Loki Está chiquito El niño Míralo Está chiquito Mira, mira Está un mono A que apetece Apretujarlo Y abrazarlo fuerte A que sí A que sí A que apetece Abrazarlo Y hacerle A Cushu 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 Ay Cushu 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 Madre mía Estamos haciendo la Toma Toma Y encima Cola de Guppy Sin tener llave Pues ya está Sin tener llave Por ejemplo En la run anterior Nos tocó la AR desde el principio Da ganas de apretar esos mofletes Uy, mi niño ¿Tú estás casado? Uy, espérate Que aquí Pongo yo El cacharro Ahí está Cushu 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 Me ha bajado la piel Los cabrones Ojo Esa canción de Sonic Es del boss Final Tío Basta Duran 10 Tres 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 Le dije que si es posible Que nos enviara unos cuantos Unos cuantos códigos ¿Vale? Para sortearlo aquí al canal ¿Vale? El código de ese juego que hemos estado Streameando ayer Y me dijo que sí, claro Que tiene que hablar antes con sus superiores Y esas cosas Yo he conseguido sacarme la misma RAM, Mega Satan Y Adelirio con The Lost ¡Jubonco12! Muchas gracias por ese follow Y bienvenido al canal, tío, ¿qué tal? ¡Hostia! Ahí estamos Ahí estamos ¡Tutakasa! ¡Spoon! ¡Vámonos! Buenísima RAM esta, ¿eh? Buenísima RAM, gente Ha vuelto Los colores Epilépticos Sí Que salgan pastillas de Del small, tío ¡Hostia! Que el círculo Hostia, es que pedazo de círculo Y yo ¡Ah! 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 No Ni borracho Y se ríe No he salido No he salido pronto de ahí Dicha ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 guati! ¡Corre, corre, corre, guati! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que puede, que puede, que puede! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hace el niño Jugando con plastilina Esas de nueve Sazón de adultos Seis no espermatosaurios Mira que guapo está ahora Vamos a hacer efectos raros gente Encima que botan Las lágrimas Hombre se va a quejar el niño Se va a quejar el niño ahora ¡Hombre! ¡Guapo! ¿Qué tal tío? ¡Guapo! Te tengo que ponerte al día Lo que ha estado pasando Últimamente Desproporcionado esto tío De verdad Ya de viernes por fin Y por fin con internet también ¡Ole! Me alegro tío ¿Tú qué tal? Pues ¿Cómo empezamos gente? ¿Cómo empezamos tío? De decirle cosas Para ponerle el día Cuéntale tú Lo que ha pasado estos días Empezamos con Pluto Ah mira En esta En la raga anterior En la primera raga Nos salió el Edén con R Luego aquí empezamos Con Pluto Y bien mira Edmund Me ha dado un saludito Empezamos todo chiquito Nos ha felicitado por el Infinity Juanpe Delirium Ha visto mi presencia Y dice Me mato yo Dice Hostia El White Infinity está aquí Y se mata Y se mata el solo ¿Qué más? Pues muchas cosas Juanpe tío Mira que de cosas Infini White y chiquito Infini White y chiquito Correcto Ahí estamos Que ahora Bueno Ahora Ahora vamos a jugar Con Oscar Ahora Ahora vamos a jugar Con Oscar Que dice que Oscar Va a estar mucho tiempo Hola Como acabo la rampo En todo lo harto Tío Es más mono El White y chiquito Es más mono El niño Oh Que barbaridad Que barbaridad Tío De clase y hasta que no Me ha dado el cuerpo Estudicado Claro Y encima eso Que he estado Sin wifi Pues hasta hoy Hoy ya relajadito Muy buena Inoka ¿Qué tal? ¿Compañera? ¿Eres compañera O compañero? Porque a veces Que me equivoco Depende de los nombres Que habéis puesto Pues Compañero Vale, vale, vale Hoy a veces Que Uno que parece Que tiene un nombre De chica Y en verdad El nombre es Depresión Y se mató Tenía depresión Sí, sí, sí Es verdad Chavales Hay que tener cuidado Con la vida Ya fuera broma Hay que tener cuidado ¿Qué tal? Escalerita, eh Ni tan mal, tío ¡Inoka! Gracias por ese follow Y bienvenido al canal, tío Muchísimas, muchísimas gracias, compañeros No voy a ir a... Lo que sí voy a abrir Más cofres, ¿vale? Hasta que tenga Hasta que tenga cuatro Llaves, que es cuando podemos Abrir esos cuatro cofres al principio, ¿no? Vale, ni tan mal Y vale ¿Vas a Shed? Sí, sí En la Eden Street, Juan P, vamos a ir siempre A... a eso Siempre el camino Principal es a Shed Ya... ya depende si vamos roto O no Ya si vamos roto, pues Sí, sí, sé cómo va Ahí estamos Uy, que se viene espadita Uy, que se viene espadita ¡Muy, qué guapo! Espadita de colores, eh Spinner de colores Spinner de colores Sí, sí, sí Al niño no le de espadita, hombre Hostia, ¿y esto qué hace? Tendría que activarlo Madre mía Lo que no veo viendo A este T.I.O. de jugar No lo he visto En ningún lado ¡Ay, mierda! Joder, con la... Con pillar los trinques, tío ¡Qué bien me viene esto ahora, eh! Qué bien me viene eso Esos 25 para tener más dinero Y comprar en el siguiente En el siguiente suelo, ¿no? Madre mía Lo que no veo viendo A este T.I.O. de jugar No lo veo en ningún lado Sí, sí, sí A veces tocan cosas, tío Que pocas veces se han visto, ¿no? Es que tiene tan... Tanta variedad Isaac, tío Que es espectacular, ¿no? Yo digo que ha pasado Que no abre las puertas aquí Vale, encima descuento Ponemos aquí bombas En Marroc Desproporcionado, gente No dispara No dispara Me ha atimao Esto está Desproporcionado Desproporcionado Correcto Splinker está discapacitao Sí Discapacitao Sí, sí Que te devuelvan dinero Sí, sí, sí Un spiné con espada Sí, sí Mira, ahí Se vale lo que seáis sensible A la epilepsia Cuidado Parece que tengas Espadas de colores de globos Correcto What Infinity Chiquito Bayblade Bayblade Madre mía Qué recuerdo, ¿no? Los Bayblade, tío Guati Chiquito Encima de Ibli Encima de Bayblade Que vale Y Avisando a Oscar Por fin Y cool Y No 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 Porque Ya está Abel Todo eso, gente Abel es más grande que Wati Vamos a comparar los tamaños En ese cofre estaba la R Mira, eh Abel es más grande que Wati Ahí está La comparación No Ahora sí que Wati No es grande Chavales Hemos Wati Chiquito Infini Veible Tactico Encima Tactico Y Atene Muy buena run Ha sido una run espectacular La verdad Empezamos con Pluto Y terminamos con una espada Que es la espada Ya de mi De mi favorita Porque Es muy divertida Tío Ese ítem Pues nada, gente Muchísimas gracias Como siempre Tenía abajo en la descripción Del vídeo Tenía abajo en la descripción Del vídeo El canal de Twitch Que estaremos todos los días Suscribirse Compartid el canal por ahí Y nada, gente Nos vemos en el otro vídeo Y que estéis En todo lo alto, amigos Os quiero Gracias por ver el vídeo